¡Aquí está, soy un hombre, somos de la lindada! ¡Aquí está, que es la buena y la mala! Sí, buen día, buen día para todos. Sí, ya mañana nos vamos a mover ahí en el hotel, haciendo alguna activación, alguna coordinación con el profe, más el video habitual, pero en general, gracias a Dios, pudimos terminar una buena semana de trabajo. Sí, lo de Juanfi no es nada grave, por suerte, pero era complicado por los tiempos que llegue y no lo queremos perder por lo que resta del campeonato, así que ya la semana que viene va a estar con el grupo. Y después lo de Juan, obviamente regresa al puesto que era de él y que había perdido solamente por lesión. Lo único que hicimos fue esperarlo y llevarlo de a poco y ya está en condiciones de jugar, más allá de que Agustín lo hizo muy bien y Jalil lo hizo muy bien también como volante central, pero queremos más o menos volver al once habitual que veníamos manejando. Aparte de eso, está bien para jugar, nos da juego, nos da fútbol, lo venía haciendo en un gran nivel hasta que tuvo la lesión y después la verdad que nos cuesta armar la lista porque tenemos mucha gente que está bien y queda gente afuera que podría estar tranquilamente dentro de los 18, pero bueno, un poco es parte de... La parte fea de esto, el día que tenés que armar la lista y después lindo en lo deportivo, porque lo que más queremos es que estén todos bien. Agustín puso la cara en un partido importantísimo como San Lorenzo y habría un partido muy difícil como el de Temperley, pero bueno, es la idea, que vaya sumando experiencia y minutos y cuando el equipo lo necesite, esté a la altura. Es que estamos a cuatro puntos y quedan dos en juego y que futbolísticamente estamos muy bien. Si logramos ganarle a Banfield, nos ponemos un punto y así nos vamos a esperar el domingo. y es una realidad que no la digo yo, sino que está. Así que hemos trabajado bien, el grupo está futbolísticamente y anímicamente en un nivel alto y es lo que hay que mantener, no solamente ahora, sino estas tres, cuatro semanitas que quedan, mantener ese esfuerzo final. Costó muchísimo llegar hasta acá, como dije antes, el 26 de enero estábamos afuera de todo y con un equipo por armar. Hoy hay una idea de juego, hay un equipo prácticamente armado, un plantel revalorizado y con la gente muy contenta. Todo eso hay que aprovecharlo a favor y terminar estos últimos cuatro partidos de la mejor manera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!